Vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en Correos. Hablamos en su momento de que iba a pasar esto, que iba a haber un colapso. Hablaban los sindicatos, lo decían CECI, comisiones obreras, de que necesitaban más de 20.000 personas y aquí no ha hecho nadie nada hasta que les ha pillado directamente el carro. Miren lo que dice la siguiente noticia, atención, dice Atasco en Correos, 300.000 envíos con papeletas para votar el 23 de julio. Permanecen bloqueados solo en Madrid y Barcelona. Esa es la primera noticia, atención, nada más y nada menos que 300.000 envíos entre Madrid y Barcelona. Pero vamos a seguir, dice, empleados de Correos alertan. Es una salvajada poner a repartir votos a gente que nunca ha trabajado aquí. Esto lo dicen directamente empleados. Pero luego, lo peor de todo esto, amigos, ya no es eso, sino la seguridad que hay. Veamos un vídeo donde se ve a un vigilante de seguridad y ni rastra a la policía en el centro logístico que reparte el voto por correo. Véalo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mira, quería ver un poco el tema del voto por correo, no sé si se puede visitar o no. Simplemente agradecer que soy periodista, me han enviado un poco a ver, 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 un poco a ver. Que está también moda. Es aquí donde están los votos por correo, no perdían, pero... Pero no solo esto que ustedes han visto, vamos a ver también cómo empleados de correo se identifican, recogen el voto para agilizar colas ante la desconfianza de los votantes. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues vamos a leerle ya la última noticia y se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Dice, Correos dice que ha repartido 1,5 millones de papeletas en 8 días. Y atención, le quedan 3 para al menos otro millón de votos por Correos. Señor Bermejo, ¿qué opina usted del desastre que está significando Correos, de no estar preparado para gestionar casi 2,5 millones de votos por Correos? ¿Ese sabía? Llevamos meses desde que se convocaron las elecciones diciéndolo. Y además, que digan que van a poder repartir un millón de documentos, de papeletas en 2 días. Que ojo, una vez que llegan las papeletas, ya no le quedaría tiempo a la persona para poder votar. Y esa persona, luego ya no podría votar tampoco físicamente. O sea, que el colapso está asegurado. Yo no sé si va a ser un millón o cuándo va a ser. Pero mucha gente se va a quedar sin votar por haber intentado votar por Correos. Bueno, vamos a ver. Yo ayer estuve por la tarde hablando con una funcionaria que es representante sindical del CESIF, que no es sospechosa de ser de ningún partido. Y me dijo que se había producido un retraso importante porque... Bueno, primero porque todo vino sobrevenido y en las empresas semipúblicas o semipúblicas pues todo va un poco a salto de mata. Y luego también porque había que contratar varias decenas de miles de personas para un fin concreto y la legislación laboral que tenemos ahora pues no encajaba muy bien con este asunto. Es decir, antes se les hacía un contrato temporal y todo ese qué. Pero ahora había que hacerlo de otra manera. Y entonces tuvo que entrar ahí la asesoría jurídica, etc. para no incurrir en una grave, digamos, vulneración de derechos fundamentales. Y al final se consiguió la fórmula y ahora ya se empezó a contratar en los últimos días ya a la gente a tope. Y me dijo, muy convencida, que sí que estaban convencidos de que lo iban a hacer. Porque además se había ampliado un poco el plazo. Bueno, el plazo, la Junta Central Electoral ha dicho que no se amplía el plazo en absoluto. No, pero para entregarla o si habían ampliado algo más para poder solicitarla en este. No, 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 no. Eso está regulado y ha hecho la Junta Central Electoral que no amplía ningún tipo de plazo. No sé, yo veo la información que tengo. Que sería lo normal porque a lo mejor sí daría tiempo de llevar, que llegara a un millón de personas en dos días el voto por correo. Pero claro, a lo mejor necesitas otros dos días para que esa gente pueda entregar el voto. De todas formas, hay el riesgo de que se pierdan votos, de que haya personas que se queden sin votar porque les llega pero luego no les da tiempo a llegar a otra vez ellos a la oficina o donde sea para identificarse. Porque ahora se tienen que identificar. Antes te tenías que identificar solo cuando lo pedías, pero ahora tienes que hacerlo cuando lo pides y cuando lo entregas. Pues seguramente hay un porcentaje de merma seguro porque logísticamente todo eso es muy complejo y además las personas que contratas no tienen experiencia en estos temas y luego los días de... También ella señalaba a esta persona que hay que dejar de trabajar a un momento dado si la temperatura del... Sí, el cartera. Claro, a la una de la tarde estaban dejando de trabajar. Y además a eso hay que sumarle que el resto del reparto tiene que seguir funcionando. O sea, que esto no es que solo me dedico al voto por correo. Por lo tanto, ¿va a haber mermas? Seguro. Pero fíjese usted... ¿Cuánto da usted la merma más o menos? Pues bueno, una desviación típica del 8 o 10% yo le puedo dar. Seguramente que el voto que se pida se quede fuera. En las últimas elecciones, el 28 de mayo, hubo 100.000 votos que se quedaron en el limbo. Pues habrá más. ¿Vale? Hablamos bastante más. Eso fue un 9%. Pero bueno, es que esto no es nuevo porque fíjese, ya se nos queda mucha gente sin votar. Todos los que tienen el voto rogado en el extranjero, que eso todos los partidos dicen que lo van a arreglar y nadie lo arregla. ¿Cuánta gente se queda ya sin votar? Pero yo creo que el que más preocupado debería estar de este tema es el que va perdiendo, no el que va ganando. Ojo, es que cuando sale Feijóo diciendo, yo honestamente, el que más preocupado debería estar es Sánchez porque es el que necesita los votos. No es Feijóo que se supone que va ganando. Pero esto es un juicio de valores. Bueno, yo creo que esto obedece claro a la premura. O sea, como bien decías, Sánchez tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas a la vista de la catástrofe de las locales. No lo sabían con tiempo. Esa decisión se toma la noche del 28 de mayo. Y solo un mes después es muy poco tiempo para meter a 50.000 personas a repartir. Pero aún así todo, yo creo, estoy convencido de que tiene razón la funcionaria. Si llegaran a tiempo, parece ser que si acabó ayer el plazo para pedirlo, tienen hasta el 20 para entregarlo. O sea, hay tiempo todavía. Hay tiempo. Si llegan a tiempo a entregar ese millón de papeletas que tienen que entregar y lo hacen en dos días, es decir, el 15 está entregado, hay cinco días para ir a la oficina y entregarlo. Yo creo que no habrá problema. A mí me ha dolido mucho, pero me duele, lo haga quien lo haga, que una persona que ha sido presidente de Correos siempre dudas sobre la neutralidad de Correos. Porque ahora han echado marcha atrás. Pero en principio dijo, a pesar de vuestros jefes, entregar. Estaba haciendo una acusación velada de que los jefes de Correos querían que no se entregaran, lo cual es una aberración y una insidia. Y luego la señora Cuca Gamarra va y dice, no, no, pero ¿quién depende Sánchez? Depende de Correos, depende Sánchez. O sea, una segunda insidia diciendo, hay una instrucción política de que se boicotea el voto por Correos. Es una idiotez. Además, estoy de acuerdo contigo. Quien más interés tiene es el que va perdiendo en las encuestas. Con lo cual, ningún interés es enredar. Y para mí lo grave no es que llueva sobremojado sobre los escandalillos de Melilla, de tal, de compra, que se ha corregido exigiendo el DNI ya en las dos veces. Sino que se ponga en duda las instituciones de otro país. Que los partidos se insulten entre ellos. Ya estamos acostumbrados. No se entra por un oído y no sale por otro. Pero que destrocen el crédito de las instituciones, me da igual que se me correos, que sanidad, que educación, de lo que sea, eso sí que es muy grave, fíjate. Eso es muy grave. A mí me alegra que... ¿Tú en qué partido estabas? En ninguno. Estaba en el grupo mixto. Provine de lo que fue un invento que hizo Manuela Carmena, que se llamó Ahora Madrid, pero cuando se convirtió en un partido me salí. O sea que... Yo sería como Grucho más militaría en un partido que acepte gente como yo. Yo me alegro, porque creo en ella además, que hace falta más sociedad civil y me alegro. Lo que pasa es que creo que todavía tienes la rémora de haber pertenecido a esa clase política porque lo primero que tiene que haber es que no haya conflicto de intereses. Entonces en las instituciones lo que no tiene que haber es una persona que fue jefe del gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, no una persona que profesionalmente haya podido garantizar algo, sino que ha llegado a ese puesto precisamente por la política. Con lo cual, a mí me parece muy bien que todos los que venís de la izquierda habléis de la sociedad civil. Creo que tenéis un tiempo necesario de desintoxicación para pedir que efectivamente no haya conflicto de intereses si en las instituciones no se nombren las personas que dirigen esas instituciones en función de los partidos políticos. Por eso Vox precisamente lo que pide es que haya independencia entre los tres poderes. Entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial que desgraciadamente no hay y que el Partido Socialista y el Partido Popular bueno, pues está en esas. Precisamente por eso. Pero bueno, sus nombramientos no se están caracterizando por eso. Los pocos de Vox que va haciendo mete políticos en vena. No predica con el ejemplo. Cuando te desintoxiques y pidas que no haya conflicto de intereses. Oye, tú igual estás tú más intoxicado que yo. Yo nunca he estado intoxicado. Bueno, yo creo que hay un conflicto de intereses. Te recuerdo que yo soy funcionario del Estado no del gobierno. He trabajado para todos los gobiernos. Ahí hay un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. No, no lo ves. Vale, yo sí lo veo. Yo, mío, no. No, no, no. Digo entre nombrar. Ahí hay conflicto. Bueno, pues entonces ahí... ¿A ti qué te parece que acaban de los por ciento cinco mil euros para dirigir la calle 30 a un concejal que no tiene ni pajolera idea de movilidad? Bueno, bueno. El señor de las banderas, Ramírez. Yo te digo que me alegro... Responsable de la M30 de Madrid. Un tío que no tiene ni pajolera idea de movilidad. Yo te digo que me alegro mucho... Que me alegro mucho... Te acuerdo contigo. Que me alegro mucho que vayas por esa sociedad civil para quitar este conflicto de intereses. Limpiar. Totalmente. Que normalmente la izquierda ha hecho gala. Pero bueno, dicho eso, ¿por qué las elecciones normalmente siempre han sido en domingo? Precisamente para favorecer la participación. Claro. Sin embargo, resulta que Sánchez, que miente, ya hemos visto que miente, y miente a la cara a los españoles cuando hay debates y dice lo contrario de lo que ha dicho y de lo que ha hecho, pero ¿por qué convoca el 23 de julio, que es una de las dos semanas en las que más movimiento hay de personas en España porque se van de vacaciones o vuelven de vacaciones? Pues evidentemente no es para favorecer la participación. Segundo, nos encontramos con un conflicto de intereses. Tú que vienes de la izquierda y lo estás viendo también y lo mismo que lo veo yo, que es nombrar a un director general de Correos que ha sido, que el único mérito que tiene es que ha sido jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, pues evidentemente, en fin, cuando ves algo que anda como un pato, hace cuac-cuac y pues hombre, piensas que es pato. Entonces, hombre, si vemos que ha convocado en un día, efectivamente, que es cuando más movimiento hay, es decir, que la participación no lo está favoreciendo y hombre, tendría que haber pensado logísticamente esto, cuando menos. Pero bueno, también hay que recordar que Sánchez en las primarias, en la urna, cuando él fue a votar, metió más votos de los que le correspondían. Eso es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Se le va a ver mejor que está levantando usted la mano. No, es que yo, Juan de Dios, no creo que Sánchez haya convocado para que no vaya la gente a votar. Él ha convocado las elecciones porque cada día que pasa, pues el desastre iba a ser mucho mayor. Y si tenía la posibilidad de salvar los muebles, era hacerlo cuanto antes y provocando que vosotros tuvierais antes que formar los gobiernos con el Partido Popular, que es lo que está pasando. Y te digo una cosa, y te digo por qué, es que es muy sencillo. Mira, España, en circunstancias normales, ¿vale? Más allá de traiciones, de mentirosos y de desastres y de corrupción que la tenemos, en circunstancias normales es un país que si va la mayoría de la gente a votar, va a ganar la izquierda. Siempre. Es así. Y es normal. Yo no voy a votar así. No, no, es que es normal. Porque, mira, hasta ahora ha pasado. Mira, una socialdemocracia pura, no esta que practica el PSOE, que eso no es una socialdemocracia, eso es una vergüenza, es la que representa la inmensa mayoría de los trabajadores. Porque la inmensa mayoría de los habitantes que hay en España y en cualquier país son clase media trabajadora. Y ya está. Y eso, si las cosas, si hay un gobierno que satisface a esa gran masa de votantes, van a ganar siempre. La izquierda, el centro izquierda va a ganar siempre. En circunstancias normales, cuando Dios, los conservadores, los conservadores solamente ganan las elecciones cuando la socialdemocracia mete el... Yo me considero de sentido común, no de conservador. No, no, no. Bueno, vamos a ver. Yo no quiero conservar las cosas por conservar. Vamos a ver. Sentido común... Lo que quiero es que todo aquello que sirva para la mejora del bien común de todos los españoles avance. No, no, no. Eso es lo que quiero. En otras cosas... Incluso hasta... Estoy dispuesto a aceptar que tú digas que tiene sentido común. Yo también. Gracias, ¿eh? Gracias. No, digo muchas gracias. Me acabas de dar... Me acabas de bautizar democráticamente. Es que el monopolio... Eres un sacerdote de la democracia. El monopolio en el sentido común me parece... Tenemos un sacerdote de la democracia que imparte bendiciones y dice quién está bautizado y quién no. Y aquí tenemos un misión de la izquierda. Así soy la izquierda. Así soy la izquierda. Y lo demás es desastre. Así soy la izquierda. Así soy la izquierda. Sacerdotes de la democracia. Es acrojurante. Tú sí, tú no. No, al revés. Tú discrepas, tú no. Tú no, tú no. Yo tengo sentido común los demás... Bueno, le hemos interrumpido. Le hemos interrumpido. No, tú sí tienes el bautizo del sacerdote de la democracia. España contra no sé quién. Pero ¿quién es España? España somos un montón de gente, no tú. Quiere decir, España contra no sé quién. Pero ¿qué es eso de arrogarse el monopolio? Déjame terminar, señor Bermejo. Estaba usted diciendo que si va la gente a votar ganaría un partido socialdemócrata. En circunstancias normales ganaría el partido popular. En circunstancias normales ganaría más la opción de centro-izquierda que el centro-derecha. Digo en circunstancias normales que es que no las hay nunca. Porque para lo que usted puede ser sentido común hay cosas que podemos coincidir pero en otras no. Entonces, esto es lo que yo quiero decir. Por lo tanto, Sánchez ha convocado las elecciones para intentar seguir gobernando o para salvar el proyecto. O sea, que usted lo que dice es que es una estrategia lógicamente para intentar y ha descolocado a la derecha. Y además, si se moviliza la izquierda o los que se creen de izquierda o los que supuestamente son de izquierda porque ahora ya muchos no son de izquierda lo eran pero ahora ya no lo son ahora se han vuelto de otra forma porque lo que quieren es que las cosas cambien. Realmente la gente no es que sea de izquierda no hay un sesgo hay unos cuantos que sí pero en Madrid no que son los que al final dan las victorias. El problema aquí es que la gente quiere que las cosas cambien y Sánchez ha hecho cosas muy malas y pesan mucho ha hecho cosas buenas también pero las malas pesan más que las buenas por lo tanto por eso va a perder las elecciones y insisto si hubiera hecho las elecciones en diciembre que es cuando tocaba entonces el peso es que a lo mejor sacas 40 caños o menos esa es la realidad. Sí, sí yo estoy de acuerdo se apresuró a la vista de la catástrofe lo he dicho antes del 28 de mayo primero para guardarle la fiesta al PP y que tuvieran que dejar de festejar cosas para ponerle en el brete de los acuerdos con Vox que le crean problemas y segundo para tapar hemorragias y ponerse otra vez en la maquinaria a mí me preocupa que sin correo sin apresuramiento y tal en las últimas elecciones donde yo he estado más involucrado que fue en las municipales en Madrid 3 de cada 10 no votaron entre voto en blanco y abstención un 30 y algo por ciento eso es una monstruosidad eso es una monstruosidad que toleremos que cada vez el que se ha elegido o la mayoría de cada vez menos gente eso es una ruina absoluta 3 de cada 10 en lo municipal que se supone que es lo que más involucrado estás es tu barrio no es Europa no, no, no entonces eso es un problema ¿por qué cree usted que la gente cada vez se aparta más de los partidos? porque cree que le va a dar igual unos y otros cree que son todo lo mismo y en cambio cuando ve a alguien excepcionalmente distinto que le habla de otra manera que no es lo que dicen los franceses lengua de madera que es que ya ni sintonizas un político hablando a su rollo la gente pasa porque dice si me va a dar igual yo a lo mío y además cada vez tiene menos credibilidad lo colectivo la gente va salves el que pueda la individualidad con lo cual confiar en que lo público te vaya a arreglar algo cae menos entonces eso hace que la votación no sea muy atractiva porque tampoco te juega eso sí que es un problema eso es un problema oye yo creo estando de acuerdo con Juan Carlos Bermejo es decir no es la única razón el evitar que haya participación que creo que es una de las razones también por las que convocó en esa fecha evidentemente sinceramente creo que la primera de ellas es que iba a tener una revolución interna ante pues un desastre de resultado que es el que tuvo en las municipales y autonómicas dicho eso pues yo que quiere que le diga yo creo que cuando se habla claro aunque no estés de acuerdo con una persona crea confianza yo creo que Vox crea confianza porque vamos con el mensaje muy claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos otra cosa es que estés de acuerdo no estés de acuerdo se puede discutir bueno pues para eso está la política y para eso está el diálogo se discute y se puede llegar lo que no es de recibo y lo que crea desconfianza y lo que crea desesperanza es la mentira entonces la izquierda y digo la izquierda es el PSOE es Bildu bueno Bildu no miente Bildu te dice que apoya a ETA y apoya a ETA y te lo dice pero el Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez o Pablo Iglesias en su momento es gente que miente que utiliza la mentira como una herramienta entonces claro eso crea pues completamente desconfianza y yo no me puedo fiar de alguien que me ha mentido en algo serio que es lo que le pasa al PSOE que claro va a perder las elecciones ¿por qué? por mentiroso ¿pero por qué por mentiroso? porque miente para manipular la gente no es tonta y dice oiga usted me está mintiendo a la cara y encima me quiere manipular vayese Vox estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo pero vamos con las cartas encima de la mesa ¿qué queremos y qué no queremos? queremos apoyar el campo queremos la seguridad en nuestros barrios queremos defender la vida desde el momento de la concepción hasta el final natural hasta la muerte natural de la persona queremos defender que realmente hay una economía productiva y para el hombre no el hombre para la economía no para unas élites globales para Google no, no, no una economía que realmente cree puestos de trabajo y eso traiga propiedad privada a las clases más desfavorecidas y eso da libertad queremos acceso a la vivienda y que no se convierta esto en un mercadeo de especulación que es lo que hemos vivido durante los últimos 40 años en España eso es lo que quiere Vox oye puede haber gente que no esté de acuerdo perfecto discutimos pero no mentimos no manipulamos el Partido Socialista Obrero Español manipula y miente y eso va a traer la factura en las elecciones de lo que queréis a cómo queréis hacerlo cambiará muchas cosas porque todo el mundo quiere barrio seguro pues para eso pedimos todo el mundo quiere prosperidad para eso pedimos el voto todo el mundo quiere pero nadie sabe cómo lo vais a hacer pero para eso porque no lo sabéis ni vosotros porque cuando se os piden explicaciones no las dais no las dais porque no tenéis ni para joder idea de qué haríais con la economía de este país no tenéis ni idea porque no se puede ser la isla de esta y cuando viene Bruselas dice no nos vamos de Bruselas de verdad que tu moderación como sacerdote democrático me parece espectacular vamos haces unos juicios de valor que vamos yo no sé si eres anticlerical pero repartes con mucha generosidad el tema sacerdotal me parece que haces hablas dogma de fe y entonces estos sí y estos no usted no tiene ni idea en general igual estoy aprendiendo igual estoy aprendiendo de box en materia de categoría a todos los técnicos comerciales del estado y dices no estos son de box estos no tienen ni idea no es que son da igual no tienen ni idea porque son de box no importa la ideología no te importa la ideología y luego vamos a ir al combo eso está claro lo quiere todo el mundo arránquese que si no no bueno usted sabe que yo estaba triste porque tenía un problema porque en estas elecciones bueno primero el partido mi partido el que me expulsó hace un par de semanas decidió no presentarse cosa inaudita pero es que yo tenía estaba triste porque no tenía una opción para votar vamos es que no la tengo o sea realmente no la tengo y a mí yo soy una persona de las que creo que es un que debería ser obligatorio votar en democracia debería ser obligatorio igual que tampoco debería existir la abstención en los parlamentos ni en los consistorios debería votarse sí o no a las cosas pero bueno pero es que hoy estoy feliz y sabe usted por qué por qué a ver explíquese porque yo tengo una hija de 17 años y medio como dice ella y no puede votar y quiere votar y sabe lo que le digo a usted don Jesús Ángel que mi hija va a votar va a votar por medio de usted exactamente y por eso estoy feliz porque entonces sé que ya mi voto va a ser útil y antes estaba realmente preocupado porque no no podía dormir caminando juntos o no no sé quién va a votar yo lo único que le he dicho Rebeca tú coge el sobre que consideres me lo das y yo voto y quiero decir ya para terminar este tema hemos empezado con el voto por correo si hubiera a lo mejor 500.000 votos por correo que se quedan en el limbo en las otras elecciones hubo 100.000 votos por correo de esos 100.000 hubo un 30% en Madrid curiosamente cuando fue un 9% a nivel nacional pero si hubiera una cantidad muy significante del voto por correo que se quedan en el limbo y de esto de alguna forma tiene una influencia muy grande en el resultado electoral habría que hacer algún tipo de revisión o antes de que pase eso tendrían que tomarse medidas antes de que tengamos el problema yo creo que habría que tomar medidas antes y cuál sería la medida pues la medida evidentemente es que tengo que garantizar que la persona puede ejercer su voto y no puede ser porque correos no haya funcionado porque le falta gente o porque no se ha adecuado la operativa no puede ser que yo no tenga derecho a voto porque una institución pública como es correos falle eso hay que tomarlo antes esa decisión desgraciadamente me temo que no va a ser porque entre otras cosas al Partido Socialista Obrero Español a Pedro Sánchez mentiroso manipulador lo que le interesa es que no haya participación entre otras cosas y entonces pues creo que no se van a tomar las medidas antes ¿cómo lo podremos ver? si toman las medidas antes si no toman las medidas antes es que ¿las medidas cuáles serían exactamente? para mí pues en un momento determinado oye el correos está abierto hasta el mismo sábado hasta el último día hasta el último día y oye eso tendrá que venir perfectamente custodiado y que tiene que haber turnos pues tendrá que haber turnos o sea yo entiendo las condiciones en las que tienen que estar trabajando estos funcionarios pero hay otros muchos funcionarios pienso en Guardia Civil en nuestro ejército en la Policía Nacional que trabajan a 37 grados y a más grados y trabajan jugándose la vida es decir cuando son temas de necesidad nacional hay que aplicar bueno pues que el funcionario tiene que estar a la altura y evidentemente dar los medios porque el problema no es el pobre funcionario que está trabajando 12 horas y no puede más y no le dan ahora dicho eso ¿qué es lo que va a pasar? lo que creo que va a pasar que el Partido Socialista cuando le interesa la participación no va a hacer nada antes y evidentemente pues aplicará la ley y es la ley que es lo que dice ¿cuántos votos? en las urnas se miran se cuentan y ese es el resultado ¿eso no sería adulterar la democracia? bueno es que dificultar la participación que es lo que está haciendo Pedro Sánchez pero porque miente y manipula es adulterar la democracia es que adulterar la democracia es nombrar a un presidente constitucional o nombrar a un fiscal general del estado que era ministra del gobierno del PSOE es que eso es adulterar la democracia es que eso es lo que estamos denunciando es que ese es el peligro que nos viene con Sánchez es que el peligro adulterar la democracia es que tenga un partido que representa a ETA en el congreso es que adulterar la democracia es tener un partido como RC que ha dado un golpe de estado y le estoy subvencionando para que vuelva a dar otro golpe de estado es que eso es adulterar la democracia claro que sí pero es que eso son temas mayores y llegas al voto que entre comillas es menor ante el que le quiten la vida a alguien ¿a qué está dispuesto Pedro Sánchez? absolutamente a todos y lo hemos visto que ha mentido públicamente en la televisión a los españoles les ha mentido don Luis usted imagínese le hago la misma pregunta si hubiera una cantidad muy importante de votos que se quedan en el limbo imaginemos que hay 500.000 400.000 votos y ya estamos hablando de muchos votos o incluso más le hago la misma pregunta ¿qué medidas tendría que haber para para que no se adulterara la democracia? cuando dices en el limbo entiendo que dices personas que ya han recibido pero que no les abren la puerta para entregarlo ¿a eso te refieres? no, en el limbo es que no le han llegado digamos las papeletas ahora mismo hay un millón de personas yo creo que eso es una hipótesis que no se va a dar pero si se diera si se diera esa hipótesis ¿usted qué medidas propondría? además usted ha sido un gran gestor en el Ayuntamiento de Madrid y sabe gestionar estas cosas en eso estoy de acuerdo con Juan de Dios todo lo que sea ampliar horarios y recursos para ampliar hasta las 7 de la mañana se hace falta toda la noche abierto para que cualquiera que tenga la capacidad de expresar su voto lo haga 100% de acuerdo turnos, dobles que le den productividad lo que haga falta porque eso es un bien mayor la participación yo no estoy de acuerdo contigo creo que a Sanchez sí le interesa la participación yo en eso estoy de acuerdo con el señor Bermejo creo que no tienes razón es al revés creo que ellos tienen mucho interés en la participación y en materia de mentiras la verdad es que estoy de acuerdo también estoy encantado de coincidir contigo porque refuerza lo que yo pienso si digo que lo ha dicho otro mintieron los dos en un debate lamentable los dos Feijóo hizo tres mentiras por minuto no se puede mentir ni ser candidato a presidente de gobierno ni ser presidente de gobierno los dos eso es una cosa lamentable y ya y eso tienes tu razón en que dices la gente ya es que desconfía de todo porque le sueltan unos gráficos que ni Dios entiende que pasan por el aire así como dos minutos mentira eso es mentira eso es tal porque porque como decía el famoso parlamentario inglés una estadística convenientemente torturada acaba confesando lo que uno quiere y dicen medias verdades o medias mentiras el índice superior no se que y cuando le rascas pero no hay tiempo en un debate televisivo que son segundos dices bueno no claro en realidad lo que yo quería decir es no se que has colocado tu mentira y para adelante entonces yo creo que el único instrumento para contestar a tu pregunta es poner recursos pero tienes tu razón llega el momento del deadline y no se han entregado no te vas a inventar que hubiera votado es poner los máximos recursos abrir todas las posibilidades de horario y de productividad señor Berbejo la misma pregunta si se diera este escándalo que ahora mismo hay muchos indicios de que se pueda producir si estuviéramos apostando habría blanco o negro una posibilidad casi del 50% que sucediera lógicamente imagínense que hay 500.000 votos que se quedan en el limbo y hay una sorpresa electoral ¿qué pasaría? bueno estadísticamente según las encuestas y no las de Tezano a ver estadísticamente si se quedaran 500.000 votos en el limbo teóricamente afectaría en proporción al resultado que haya luego ¿no? es decir si por ejemplo tiene más el PP pues probablemente se le han quedado más en el limbo también al PP o sea eso yo creo que les afectaría a los dos igual el problema que hay aquí es que muchas de las personas que se queden en el limbo es que ni siquiera lo van a saber bueno si lo vas a ver porque no ha llegado la documentación no 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 probablemente es que hay varios pasos probablemente les llegue la documentación o probablemente no les llegue a llegar pero no te interrumpen hay mucha gente que ha solicitado telemáticamente la documentación mira y dicen que ya se la han entregado cuando no se la han entregado y no la tienen y no la tienen claro por eso digo que hay otro peligro y habrá otros que han entregado y luego eso tiene que llegar a la mesa electoral si si claro tienen que llegar a los correos y a lo mejor algunos no llegan es que es lo que le digo a esto porque es que el ejercicio logístico es digamos que está primero el voto que se pierde porque no llegan las papeletas el voto que llega a las papeletas y no llega a votar bueno eso lógicamente no ha votado y luego el que ha votado y no llega mejor su voto a la mesa a la mesa que no se vuelca en la urna entonces que decir porque el ejercicio logístico es inmenso es grandísimo y en una circunstancia muy comprometida por lo tanto que pasa que hay gente que ni siquiera sabe que su voto se ha contado que le ha votado pero no se ha contado el voto en la mesa puede ocurrir que ni siquiera llega a votar pero al final son esas personas cada una de ellas individualmente las que tienen que ir a protestar ¿lo van a hacer? no no eso sigue simple ya tiene don Luis ya tiene usted para hacer una asociación un grupo de la gente que se haya quedado sin poder votar se podrían utilizar otros medios para facilitar el voto por ejemplo los certificados electrónicos se podría habilitar votar votar electrónicamente o sea con tu certificado extra la moneda y timbre hay mucho miedo de manipulación y de hackers bueno a mí eso también me da mucho miedo sí pero para pagar en hacienda no hay miedo para eso o para lo curioso de todo esto hay países que se hace y encima con tecnología española Indra yo creo que sería donde más vulnerable es el voto fíjate es cuando viaja desde que lo introduce el funcionario en el colegio a la base de datos central ahí es donde es más vulnerable el voto termine usted lo más lamentable de todo es que lo que estamos viendo es que un presidente del gobierno que si dice democrático que evidentemente gobierna con Bildu ETA en fin pero se autodenomina democrático claramente está poniendo en riesgo la participación de los españoles con lo cual vemos que efectivamente la democracia y la participación a Pedro Sánchez al partido socialista obrero español no le importa no le interesa bueno hombre él ha decidido unas fechas y él tenía que haber decidido unas fechas en las que facilite la participación y es justo lo contrario adiós